¡Bienvenidos a Mini Boutique! Hay muchos lazos que elegir Es divertido y es lo más chico Solo aquí debéis venir Es divertido y es lo más chico Sed bienvenidos a Mini Boutique Bueno, ¿qué te parece? ¡Súper lazos! Ya nos han hecho tres pedidos Voy a empaquetar estos ¡Adelante! Buenas tardes Necesito una pajarita negra para esta noche Puedo hacerle una en un periquete ¡Genial! Volveré enseguida ¿Dónde estará la cinta negra? Creo que la he visto por aquí ¡Ah! ¡Oh cielos! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Sal de ahí, conejito! ¡Muchas gracias! Daisy, acabo de ver... ¡Un conejito! ¡Yo también! ¡Cukiloki! ¡Hay un conejito en tu reloj! Y luego dicen que yo estoy loqui ¡Ese conejito tiene que estar en alguna parte! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Aquí está! ¡No, Daisy! ¡Está aquí! ¡No! ¡Está aquí! ¡¿Qué? ¡No! ¡Cielos, no! ¡Aquí está! ¡¿Qué? ¡Aquí está! ¡No! ¡Cielos, espera! ¡Aquí está! ¿Está lista mi pajarita? ¡Oh! Bueno, pues vea... Señor, hemos intentado hacerla Pero un conejito no paraba de aparecer aquí, allá y por todas partes ¡Ah! Ya sé exactamente lo que está pasando aquí Esperad un momentito ¡Venid, conejitos! ¿Es usted mago? Pues sí ¡Pingüini, el magnífico! ¡Eso me da una idea! ¿Eh? ¡Ah! ¡Bravo! Gracias, Mini ¡Chao, chao! ¿Cómo has hecho eso? ¡Con magia! Bienvenidos a mi boutique Hay muchos lazos que elegir Es divertido y es lo más chico Solo aquí debéis venir Es divertido y es lo más chico ¡Sed bienvenidos a Mini Boutique! Y ya lo tienes instalado, Mini Tu nuevo aire acondicionado ¡Uy! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh! ¡Gracias, Clarabel! No hay de qué A refrescarse Ahora ya podemos terminar el nuevo escaparate ¡Tú lo has dicho! ¡Daisy, ¿no tienes un poco de frío? Bueno, un poquito así Como no apaguemos este trasto Mi boutique de lazo se convertirá en boutique de nieve ¿Eh? ¡Oh! ¡Está lavando! ¿Cómo apagamos esa máquina? Tú déjame a mí ¡Buena puntería! Con eso valdrá Eso espero, Mini Vamos a seguir trabajando ¡Uf! ¿No hace un poco de calor aquí? Bueno, la verdad es que sí ¡Eh! ¿Dónde está la nieve? Esto es como un desierto ¡Ah! ¡Ahí va! Tenemos que apagar ese trasto ¡Oh, no! ¡Es niebla! ¡Eh! ¡Mi pie! ¿Qué? ¡Muy bien! Ya estoy a través de tiempo de locos ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que me he pasado un pelín ¡Oh, no! ¡Prepárate para agarrarte! ¿Agarrarme? ¿Pero a qué? ¡A esto! ¡Hola, Mini! ¡Se me ha olvidado mi llave! ¡Oh! ¡Dios! ¡Vaya! ¡Aquí estás! ¡Te tengo! Bueno, si queréis arreglar algo más Ya sabéis a quién llamar ¡Adiós! Bueno, al menos estamos a cubierto Bienvenidos a Mini Boutique Hay muchos lazos que elegir Es divertido y es lo más chif Solo aquí debéis venir Es divertido y es lo más chif Sed bienvenidos a Mini Boutique Chicas, tenemos que completar un pedido súper gordo en menos de una hora Pero gracias a nuestro súper lazo tástico 3000 Sé que podemos hacerlo ¿Y cómo funciona? Tú observa Primero sale la cinta lisa Le ponemos un dibujo Añadimos purpurina Y por último El control de calidad ¡Todo en orden! Y la máquina se encarga del resto Aquí añadimos los rizos Luego la pintura Y estos rollitos que dan vueltas Y finalmente pasa por lo que es el anudador Y ha nacido un lazo ¡Buen trabajo, Kukiloki! ¡Un lazo precioso! Y ahora... ¡Que empiecen a hacerse los lazos! Ya contesto yo Vuelvo en un pelín ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¡Va demasiado rápido! ¡Clarabel tiene problemas! ¡Vamos! ¡Esto no nos sirve! ¡Oh! ¡Clarabel! ¡Nada! ¡Fuera! ¡Fuera a ti! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Tenemos que salvar a Clarabel! ¡No vamos a huerte, Clarabel! ¡Es que nos hemos liado un poco! ¡Oh, no! ¡Esto es bien! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Mini, mira! ¡Esta entrando en el adulador! ¡Vamos! ¿Ayudador? ¡Oh, cielos! ¡Mirad, eso hay un lazo! ¿Te encuentras bien? Solo estoy un poco mareada. ¡Yu-hu! ¡Adivinad qué, chicas! ¡Nos ha entrado un triple pedido! ¡Esos son mil lazos! ¡Se acabó el descanso! ¡A trabajar! ¡Bienvenidos a Mi Boutique! ¡Hay muchos lazos que elegir! ¡Es divertido y es lo más chif! ¡Solo aquí debéis venir! ¡Es divertido y es lo más chif! ¡Soy bienvenidos a Mini Boutique! ¡Los últimos dos lazos y se acabó! ¡Perfecto! ¡Hola, Mini! ¡Hola, señora Porkins! ¡Adivina quién ha venido a saludar! ¡Oh! 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 ¡Es pequeño! ¡Pero qué mono es! ¡Cucu, pequeñín, que te veo! ¿Sabéis? Esta cerdita tiene que ir un momento al mercado. ¿Por qué no cuidáis del bebé un ratito por mí? ¡Pues, espera! ¡Adiós! ¡Oh, pobrecillo! Daisy, caí mal bebé mientras yo le preparo el biberón. ¡Oh, de acuerdo! ¡No, estoy! ¡Cucu! ¡Déjame a mí! ¡Mira, bebé Oinky! ¡Tengo buena mano con los bebés! ¡Oinky, no! ¡Bebé Oinky, vuelve! ¡Socorro! ¡Cielos! ¡Cucu! ¡Oh! ¡Cucu! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me veo, Oinky! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vamos a calmarnos un poco, Oinky! ¿Quieres tomarte tu bifo? ¡Ah! Será mejor que prepare otro biberón. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a calmarnos, Oinky! ¡Ya lo tengo! ¡Toma! ¡Toca una nama suave! ¡Hecho! ¡Ah! 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 ¿Cómo ha ido? Bueno, se ha portado como un angelito. ¡Maravilloso! Entonces me voy a hacer la manicura y al cine. ¿Qué? Por fin he encontrado a mis nuevas canguros. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Me veo aquí! ¡Ven aquí, por favor! Bienvenidos a Mini Boutique Hay muchos lazos que elegir Es divertido y es lo más chif Solo aquí debéis venir Es divertido y es lo más chif Sed bienvenidos a Mini Boutique Tía Mimi, ¿es el azul es para mí? ¿O para mí? En realidad Tengo uno para cada una ¡Gracias! ¡Hola, chicas! ¿Has estado eso de ese? He estado viendo Hazlo Tú Mismo en la tele Y creo que la boutique necesita una reforma ¿Una reforma? ¡Oh, una reforma! ¿Y en qué habías pensado? Bueno, ya sabes, algo un poquito más moderno ¡Oh, cielos! ¿Estás segura de esto? ¿Por dónde empezamos? Yo siempre digo ¡Empieza por abajo y ve subiendo! Y ya está ¿Qué tal? Está genial Bueno... ¿Cómo va esto? ¿Crees que importa? ¿Eh? ¿Quién ha dejado todas sus huellas en mi suelo nuevecito? ¡Cuidado! ¡Qué desastre! Está claro que alguien no está prestando atención ¡Apartaos! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Alguien ha visto el martillo! ¡Mira en la mesa, Kuki Loki! ¡Oh, lo encontré! ¡Mini! ¡Tienes que apretar bien para que no queden grumos! ¡Eh, Mini! ¿Me ayudas a pintar? ¡Encantada! ¡Estupendo! ¡Oh! 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 ¡Perdón! Y a mí, todo esto es súper distinto Sí, sí que es distinto ¿Y de verdad vamos a dejarlo así? Pues claro ¡Aquí está genial! Y ahora, una pasadita con la aspiradora y... ¡Ah! ¡Oh! 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 Daisy, mi nueva boutique está realmente preciosa! ¿Lo ves? Los cambios siempre vienen bien A mí me parece que está igual Los cuentos de Mini en Disney Junior Disponible en los principales operadores Para disfrutar de muchos más vídeos como este Haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior ¡Mr. ¡Oh! 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 CC por Antarctica Films Argentina